Ya se está llenando la alberca Ya pusimos la alberquita a llenar Ahorita nada más que se llene un poquito más Los niños ya se van a empezar a cambiar Para que en lo que se está llenando Pues que se metan un ratito Aquí tengo el pan Este de esta marca La verdad está muy buena El jamoncito También tenemos la lechuvita ya lavada El tocino de esta marca También estaba muy rico el tocino Y esta que apenas la íbamos a probar Este paquetito de carne Ya listo para hacer El quesito blanco Y también el quesito amarillo A ver de cual se quieren poner en la hamburguesa Y pues bueno la mayonesa La mostaza, el queso Y las otras cositas Aquí ya están los niños en la alberca Todavía no se llena pero Hacía mucho calor entonces ya Se metieron a remojarse Para que Ya empezaran ahí a jugar un ratito En lo que estaban las hamburguesas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya habíamos sacado todo en la mesa Ahí está todo ya más o menos acomodado Para que Luina me vaya agarrando Ahorita que empiece a hacer las hamburguesas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues aquí ya tenía toda la verdura cortada Ya nada más para ahorita empezando a preparárnoslas Yo creo que Angie ya tenía bastante hambre Que se estaba comiendo ahí el tomate solo Que lo de nunca eh Nunca se come así el tomate Me faltó mostrarle las papas Aquí están Pero estas las voy a hacer aquí adentro Porque no tengo sartenes Para usar ahí afuera Y luego ya ven que se quema todo Se ponen negros Entonces voy a hacer las papas aquí adentro Y el tocino también lo voy a cocinar aquí adentro Nada más fui a grabar aquí rápido Porque yo estaba haciendo las papas y el tocino Pero aquí grabé un poquito De cómo ya iba avanzando con las hamburguesas ¡Suscríbete al canal! tuve que quitar el audio porque teníamos música pero aquí ya estaban saliendo la carne ya nada más íbamos a a poner los panes para empezar a prepararnos las hamburguesas la verdad es que si nos falta una mesa más grande porque como para este momento miren estamos aquí todos apretados quito y pongo una cosa y bueno estábamos platicando bien con ganas y todo pero pues les digo está la música de fondo entonces aquí estaba ya Luis preparando la primera hamburguesa para los niños ahí le está poniendo la lechuguita el aguacate y todo también lo estábamos acompañando con unas cervecitas porque hacía bastante calor y se apetecían la verdad con unas hamburguesitas también las está preparando con todo le va a poner de cápsula, mostaza todo, todo, todo ahí están está bien chonchita la hamburguesa está bien gordita la carne también está muy bien y no se pegó ni se desbarató ya bien que muchas pues carnes llegan a desbaratarse cuando se están cocinando pero esta salió muy buena marca les digo que no la conocíamos pero estaba buena la carne algo que sí me faltó que me gustó mucho fueron los pepinillos pero no encontramos en el mandado así que no los compré y así es como quedó mi hamburguesota no hombre se me hace agua la boca se me vuelve a antojar nada más de estarla mirando estaban muy ricas por ser nuestra primera vez que hacemos hamburguesas estuvieron muy bien y pues aquí nada más grabando un poquito ya vamos a empezar a a comer pues aquí voy a grabar un poquito donde me estoy comiendo mi hamburguesa que les digo está súper 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 rica ahí estaba platicando también estaba viendo a los niños en la alberca y pues ahí estábamos pasándola bien un ratito en familia algo diferente porque siempre hacemos pollo dorado carne o otras cosas pero esta vez se nos ocurrió hacer hamburguesas y pues ahí está mi plato que me acabé toda mi hamburguesa me quedó un pedacito nada más y aquí se termina el video de hoy que se termina que se termina que se termina